Para los que no me creyeron, cuando les conté lo que yo soñé Aquí les tengo algunas pruebas, que ganarle eché, al toro le brinqué Oye en mi pecho traigo mi marca, la boinita que resalta Allá nací en Mero Rosales, del pueblo me salí, suerte no tuve ahí Tuve que irme de mi rancho, a Sonora me fui, ahí gané y perdí Pero la última fue la vencida, se vino una liviano Y ahora los tiempos han cambiado para bien Se notan las ganas que yo le eché, que me caí y me levanté Y ahora más fuerte, Romeo va de frente Y ahora destapo unas otras pa'l relax Festejo que el negocio sigue dando y seguimos laborando Moviendo el material que es puro mineral Echando un ojo hacia el pasado, empecé a reflexionar Lo que ya quedó atrás, en una troca yo me vine La vendí pa' invertir y muy mal la perdí Pero se quedan en mi memoria los tropiezos que me di Y ahora paseo en deportivos pa' variar Y las flores que no saben fallar, por si se llegaron a ocupar También mis muchachos que me van escortando Y ahora saco los caballitos pa' bailar Con la banda tocando, no me importa si es en tres semanas Vamos festejando todo lo que he logrado Música Música